Comenzando la chicharroneada, miren cómo está, ahí está el tocino, miren. Ya tiene buen sonido, y miren qué tirazón de mango, allá está el comisario, el comisario que va a querer un chicharrón también. Está el palo de mango, ojalá y no los va a tirar un mango para acá, están cayendo seguidonas, bueno, bendiciones amigos.